No, jugá tranquilo Che, mirá que no se va a caer la baranda Buena Fabi, pedíla de nuevo Fabián ¿Lo agarraste con el mío o no? ¿El tuyo? No, estaba hablando justo con este Esto te pega en un cabezazo y te hizo Directo a la nuja que va Y el Pepo quiere que entre, está medoso Beto, Beto, Beto No tenemos enfermera, Beto Dejá, eh No te hicieron nada, Beto, nada te hicieron La cuelga y sabés que es mi voz, bicho Que es dupla, mamá Bicho, no te creo que le vas a pegar a vos, bicho Es tuya Fabi, eh Probá Buena Nano, buena Nano Buena Diego Buena Fabi Beto